El pueblo ecuatoriano les dio un poder, no puede abusarse de ese poder. Aquí no hay temas solamente de formas, no es una enmienda, esto es una reforma constitucional. Esto implica ir en contra de los principios de la plurinacionalidad, esto va en contra de los principios de la interculturalidad, esto va en principio de la democracia y de la dignidad de los ecuatorianos. En consecuencia, decimos, tal como habíamos acordado a nivel de las organizaciones, la CONAE a salir para el día 10 de diciembre de este año, justamente a partir del día miércoles, mañana en la tarde, a concentrarse en los diferentes lugares, desde los cantones, desde las comunidades, en las tres regiones del país, para decir una vez más de que debe respetar el planteamiento de la ciudadanía en el país. Que se archive ese paquete de enmiendas constitucionales y así también que se nos devuelvan esos derechos fundamentales, los derechos de los ecuatorianos que venimos insistiendo durante todos nuestros procesos de lucha. Por lo tanto, decimos una vez más a los asambleístas, principalmente de la lista 35, que ellos salen con una deuda en el Ecuador. A más de eso, no pueden esta vez burlarse del sentimiento y el pedido de los ecuatorianos y por lo tanto, activamos las fuerzas sociales a estar en las calles a partir del día de mañana, 3 de la tarde en adelante, hasta el día jueves. A estar vigilando.